Buenas noches, buenas noches, Dios les bendiga, saludos a Roxana, bendiciones para ti, bueno una noche que comienza con un poquito, diríamos nosotros, de violencia, porque en esta noche ya escuchamos de varios casos, por ejemplo, es donde estamos nosotros aquí, este es el área de la verbena número uno, quiero informarles que aquí en la verbena número uno, les voy a explicar, si me dejan explicarles, acabo de iniciar este en vivo y les voy a explicar, miren, donde ustedes ven esta cinta de no pasar y ven en la unidad de la policía, se registró un hecho, este es el sector de la verbena número uno, ¿qué pasó aquí en la verbena número uno? Según la información, jóvenes se encontraban aquí cerca a una parrillada de la verbena número uno y eran unos sujetos aquí aparentemente armados, dice que se formó un tiroteo, o sea, hubo disparos, pero sin embargo no hay heridos, afortunadamente no hay heridos y se informa que se llevaron a una persona privada de libertad, se llevaron a un joven privado de libertad, sin embargo, el joven, bueno, está bien, lo pudieron ya localizar, ¿qué pasó? Aparentemente cuando se lo llevan, lo sueltan y el joven pues ya se encuentra bien, según la información que ha suministrado los mismos familiares, ya pues se encuentra bien el joven aquí en el área del sector de la verbena número uno, este sector donde ustedes ven acordonado, según los vecinos se escucharon balas repetitivas aquí en este sector, este sector ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, donde estamos nosotros, aquí ven a las unidades de la Policía Nacional, no hay heridos afortunadamente, según la información unos corrieron porque eran varias personas que se encontraban en este lugar y nos informan que hubo una corredera, una persona sí se golpeó, producto de correr, pues cayó y se golpeó la pierna, pero de bala no hay ninguna persona herida hasta el momento, no se ha reportado, no se ha reportado heridos hasta el momento, gracias a Dios, solamente una persona herida, vamos a escuchar. Miren, aquí les informo que también aquí empezando, empezando la noche, aquí en el área también de la calle 8 y 9 avenida Meléndez, se registró una balacera donde una persona, nos informan que era una mujer que resultó herida y que fue trasladada para atención médica, es otro caso que se registró en la ciudad de Colón, calle 8 y 9 avenida Meléndez, esa fue la información que nos dieron a nosotros. Y nos informan que el joven, el joven que fue privado de libertad, aquí en esta área de la verbena número uno, exactamente, ha sido muy afortunado, ha sido bendecido, porque ustedes saben que estos casos de violencia no se dan así, tan fáciles de que pronto se llevan una persona y la persona llega con bien. Usted ve que aquí hay casos de privado de libertad que se los llevan, y ya otro cuento de violencia que conocemos, que la persona ya no la encuentra, pero este joven, gracias a Dios, este joven ya lo encontraron, se nos hizo una información, se encuentra bien, solamente que me imagino que debe estar, se encuentran a un tipo de un cuartel para dar algún tipo de declaración que tenga que dar por relación para el hecho que se registró aquí. No sabemos si de pronto la persona se equivocó, en este caso los sujetos que iban a cometer el delito de privar de libertad a una persona, a lo mejor será que se equivocaron de persona, no sabemos si fue que de pronto era la persona que ellos estaban buscando, la soltaron, la dejaron ir, pero nos informan que ya la persona se encuentra aparentemente, creo yo que en algún cuartel, para dar algún tipo de información frente a lo que ha ocurrido. Aquí pueden ver, las personas no pueden pasar hacia allá al lugar, nosotros nos estamos movilizando porque la policía va a coordonar un poco más alejada, a la distancia, donde ocurren los hechos. Allá adelante ustedes vieron el sitio donde ocurrió el hecho de la privación de libertad y donde se escucharon disparos repetitivos aquí en el área de la verbena número 1, ubicada en el corregimiento de Cristóbal Este, aquí en la provincia de Colón. Aquí ven a la policía y están acordonando el área, nosotros hemos llegado un momentito solamente para darle la noticia y esperamos nosotros que ojalá la noche continúe más tranquila, porque ya tenemos un herido de balas, nos habían indicado que era una mujer que resultó herida y ahora estamos investigando sobre el hecho este de la privación de libertad. Ahí ven que la policía se está retirando, los vecinos no pueden pasar. Bueno, la policía aquí, los patrullos de la policía se han trasladado, saludos a Peluso, bendiciones a todos los que comienzan a seguirnos, también gracias por seguirnos. Bueno, la policía en lleno, como decimos nosotros, se ha trasladado hasta aquí, hasta el sector de la verbena número 1, pueden ver, tenemos aquí como 5 patrullas aquí en el área. La policía, aquí está el alto comando, como quien dice, ¿verdad? Necesitamos a Dios, definitivamente que sí. Saludos a Kevin, bendiciones para ti también. Bueno, voy a repetirles, ¿no? Para hacer un resumen y cerrar, y les explico que en Colón también tuvimos una persona herida, en la calle 899 venía Meléndez. Nos informan, supuestamente nos informan que era una mujer herida. Aquí en el área donde estamos nosotros, este es el área de la verbena número 1, repito, aquí se registró un hecho que se dio una privación de libertad, donde, gracias a Dios, la persona que fue privada de libertad fue soltada por los sujetos que se lo llevaron. No sabemos qué ocurrió, si se equivocaron, o lo soltaron por la presión, ¿qué pasó? Bueno, eso se desconoce. Lo cierto es que la persona ya se encuentra fuera de peligro. Pero en el área que está ubicada aquí abajo de la parrillada, en la verbena número 1, ahí se dio el hecho donde se escucharon también balas repetitivas. La persona dice que escucharon muchas balas. Aquí en el área de Cristóbal Este, le estoy diciendo que es en la verbena número 1. Y es bueno, entonces ya les repito, que la persona que se llevaron privada de libertad, porque se llevaron a una persona en medio de un grupo, y resulta que después la soltaron. Debe estar rendiendo algún tipo de declarator, declaración. Claro, definitivamente que fue protegido, fue bendecido. Me imagino que la verbena 2 también debe estar llena de policía. Dios lo salvó, así mismo, Caterin, como estás diciendo. Estamos aquí viendo el tema de que la policía se ha trasladado en pleno. Y lo que pasa es que esta noche ha empezado bastante caliente, porque escuchamos también de otra persona herida. Se han dado varios hechos. Hay varias investigaciones en este momento. Mucho movimiento policial que se está registrando aquí en el área. Este es el sector de la verbena número 1, donde estamos nosotros ubicados. Miren, se observan muchas unidades de la policía. Están aquí en el lugar, donde está la patrulla, las patrullas, que son más de 5 patrullas que han llegado aquí. Además de funcionarios de la Dirección de Investigación Policía, la criminalística que siempre viene a estas áreas, porque en la carretera nosotros hemos observado algunos casquillos, algunas municiones, producto de la balacera que se registró aquí. Pero lo importante de todo esto es que aquí no hay herido. Una persona está herida solamente porque se cayó, según la información, corriendo, se golpeó la pierna, pero no tenemos herido de bala en este sector. Ahora nos vamos a trasladar al área de Colón, vamos a ver qué pasó allá. Pero bueno, le dejamos aquí esta información desde el área de la verbena número 1, privación de libertad. Bueno, ya la persona se encuentra fuera de peligro, ya la soltaron, ya no está privada, pero sí hay que investigar por qué se ha hecho, a quién buscaban, si no era esa persona, si se equivocaron, todo esto será una información que deben llevar adelante los funcionarios encargados de este tema. La policía solamente llega para resguardar el área y ya le corresponderá entonces a otros funcionarios hacer las investigaciones. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Soy Delfia Cortés.